...tras esta puerta en el día de ayer sucedió el apuñalamiento... ...y la posterior muerte de un hombre a manos de su compañero de piso... ...en el hospitalet de Llobergat... ...hoy las calles respiraban más tranquilidad... ...sin embargo la tensión seguía en el ambiente... ...y entre los vecinos trataban de reconstruir los duros momentos. Aquí había policía, había ambulancia, había la calle entera de... ...y yo desde arriba lo que pude ver... ...que bajaron un chico esposado. Me dijeron, pero parece que hay una pelea... ...pero me dijo que uno que le habían... ...que le habían clavado un cuchillo en el estómago... ...y el otro, uno tenía el otro en el brazo. Si se llevaron una chica... ...que desde mi ventana le veía como una venda en el brazo... ...se ve que la habrán agredido con algo ahí en el brazo. El detenido de 36 años y nacionalidad española... ...tenía una orden de alejamiento de su mujer por malos tratos... ...aunque convivía con ella y la víctima en el piso. Por ello, la policía catalana le imputa un delito de homicidio... ...y otro por incumplimiento de la orden de alejamiento. Este no es el primer suceso que asola estas calles. Hace pocos días, aquí debajo de mi ventana... ...pues también ha habido una pelea... ...y también vinieron los mosos... ...y estaban reduciendo aquí a un chico... ...que parecía que era sudamericano... ...y un montón de mujeres que incluso le daban la razón al chico... ...y llevaba un cuchillo así de largo. Por este y muchos hechos precedentes... ...los vecinos viven con el miedo en el cuerpo. Es eso, que aquí ya no se puede vivir, vida mía. Pero vamos, que este barrio es injusto lo que está pasando... ...yo tengo hijos, me da miedo que salgan a la calle... ...porque es un barrio ya que no, que no... ...que no puede salir tranquila, hay atracos... ...bueno, siempre estamos igual en este barrio. Estamos en una época que tenemos hasta miedo de estar en el piso. En cuanto al caso y mientras los vecinos esperan... ...que las aguas vuelvan a su cauce... ...los mosos de escuadra detuvieron también a la mujer... ...como presunta autora del homicidio.